¿Qué pasa con la Comisión de Venecia? ¿Qué pasa con la Comisión de Venecia? ¿Qué pasa con la Comisión de Venecia? ¿Qué es la Comisión de Venecia? ¿Qué es la Comisión de Venecia? ¿Qué pasa con la Comisión de Venecia? ¿Qué pasa con la Comisión de Venecia? Solo hay que ver cuál fue el último antecedente o cómo son los antecedentes de su actuación en España. ¿La primera vez que viene a actuar en España la Comisión de Venecia a solicitud de quién es? Pues a solicitud de Puigdemont, nada menos, de la hora que el que se quiere amnistiar y cuya ley de amnistía se pone al tamiz de la propia Comisión de Venecia. Efectivamente, la primera ayuda que se pide desde España en ese complejo de inferioridad propio del cosmopoletismo más atrasado es a través de Puigdemont cuando quiere encontrar un aval europeo al referéndum autodeterminador ilegal que finalmente se convoca en España para, como decimos, ese referéndum, esa consulta que resulta absolutamente ilegal y que luego le lleva a las consecuencias penales que le llega al señor Puigdemont. Es Puigdemont, pues, quien es el primero que acude a la Comisión de Venecia. Naturalmente encuentra una respuesta, pues, o no tan naturalmente, lo cierto es que encuentra una respuesta negativa a su pretensión de que se ha avalado ese referéndum en cuanto al margen del ordenamiento jurídico español. Y ahora es el PP, a través del Senado, el que solicita la intervención de la Comisión de Venecia para que se pronuncie sobre esta ley, la Ley Orgánica de Amnistía y su legalidad o su encaje en el derecho europeo. Como digo, es algo pueril realmente y además nos pone en una situación, como digamos, de país de cuarta categoría que necesita el aval de una organización burocrática que carece de todo principio democrático en la elección de sus órganos legislativos y ejecutivos y que naturalmente, pues, lo que viene a hacer es a establecer una justicia controlada por esa propia burocracia. Como era de esperar y como lo que funciona en la Unión Europea también es la antipolítica del consenso, pues, el informe de la Comisión de Venecia lo que hace es mojarse lo menos posible. De hecho, en el informe y entrando en su contenido viene a decir que, bueno, que el tema de la amnistía, y dice textualmente, son decisiones políticas que tiene que tomar el gobierno y el parlamento español. Eso es lo que digo, un reflejo de la partidocracia europea en España, porque en España ni en Europa hay gobierno y parlamentos separados en origen, sino que estamos hablando del poder de los partidos políticos enquistados en el Estado, pagados por el Estado. Lo mismo ocurre en Europa, en que los grupos parlamentarios se rigen por los mismos principios de ausencia de representación y representación en todo caso de los jefes de partidos locales para establecer esa estructura burocrática que, como decía antes, no es capaz de entregar a la justicia de uno de sus países a un fugado perseguido por la justicia de un país miembro. A partir de ahí, como decía, me sobra absolutamente la Unión Europea. En cuanto al contenido del análisis que hace la Comisión de Venecia sobre la amnistía, pues para eso no necesitábamos alforja alguna. Máxime la cantidad de órganos consultivos, como la propia Comisión de Venecia que tenemos aquí en España. Pues tenemos desde el Consejo de Estado, los órganos consultivos de las comunidades autónomas, pasando por los letrados del Congreso, los letrados del Senado. Y sin embargo, pues nada, necesitamos, como somos así, como somos un subpaís de una organización burocrática como es la Unión Europea, pues parece que necesitamos otro órgano consultivo más. La Comisión de Venecia critica la ampliación del plazo que ha llevado a cabo la última reforma sin justificación alguna. Hombre, pues justificación a verlas, haylas. Desde luego, si le parece poco a la Comisión de Venecia que el hecho de ampliar hasta el 2011 la amnistía hacia atrás beneficia a Francesc OMS, por ejemplo, en cuanto a la investigación de contratos y subvenciones en la promoción del proceso en el exterior o todos los actos preparatorios, pues vamos a ver, desde luego que hay una finalidad política clara, que es salvar a todos los implicados en el proyecto independentista. Es más, la Comisión de Venecia dice que, hombre, que parece, parece, esto me recuerda a los chistes de Gila, de alguien ha matado a alguien, que se está intentando hacer una ley general, o sea, una ley general con los fines de salvar la responsabilidad de personas particulares. Si es que para eso hace falta irse a Venecia a buscar a alguien y que lo diga, pues parece realmente absurdo. Muy curioso que, como digo, en ese afán de templar gaitas, en esa tibieza propia del consenso que rige toda la política socialdemócrata, tanto de la Unión Europea como de los países miembros, también intente un poco, pues tampoco dar mucha caña al gobierno y diga que, al fin y al cabo, el hecho de una ley de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña sería un fin absolutamente legítimo. Claro que, como viene a decir también, por otro lado, que a pesar de ello y de sus buenas intenciones, el proyecto de ley es evidente que ha agrandado y dice textualmente la profunda y virulenta división en la clase política, en las instituciones, en el poder judicial y, sobre todo, en la sociedad española. ¿En qué quedamos? ¿Es un fin legítimo o tiene una finalidad legítima en la normalización institucional, política y social española o crea un clima de ruptura social? Porque las dos cosas a la vez no se puede, no se puede sorber y soplar a la vez. Entrando también en temas particulares, como el tan manido tema del terrorismo, que, a mi modo de ver, es ridículo, en tanto que, como cuando analicemos el articulado por punto de la ley del texto definitivo pasado por el Senado de la ley de amnistía, veremos el hecho de hacer una remisión al terrorismo al Estado que refiere la Directiva Europea de Desarrollo sobre esta materia y al Convenio Europeo de Derechos Humanos, como si las directivas no integraran el ordenamiento jurídico español y el propio Código Penal, o como si el Código Penal actual no fuera una transposición prácticamente literal de los artículos que recoge la Directiva Europea, pues viene a señalar que, desde luego, y por encima de los ordenamientos jurídicos particulares, está el Convenio Europeo de los Derechos Humanos, que al final y al cabo aparece integrado en los propios textos punitivos ya de los distintos Estados miembros. También, y es otra cuestión absolutamente ridícula, el dictamen de la Comisión de Venecia aconseja la aprobación de la norma por una amplia mayoría, una mayoría cualificada, no solo absoluta, que es la necesaria para aprobar una ley orgánica como esta. Estamos a lo de siempre, al consenso. Es que la partidocracia no es un mal patrio exclusivamente, sino que estamos en un ámbito institucional como es el de la Unión Europea, caracterizado por esa organización social, política, fruto de la Guerra Fría, que es la partidocracia a nivel europeo. En consecuencia, es como si estuviéramos en un auténtico juego de muñecas rusas en la que los países europeos se integran esa infraestructura superior, pero que es igualmente partidocrática e igualmente regida por los intereses de los partidos. Vuelvo a repetir, y con esto voy a terminar ya el programa de esta visita de estos mercaderes de Venecia, de estos hombres de negro de la justicia que nos vienen a enseñar a los pobrecitos españoles lo que es legal o lo que no es legal o lo que es conforme a la legislación europea en relación con nuestro propio ordenamiento, que es absolutamente ridículo que venga una comisión de un órgano consultivo a España para hablar de la aplicación del derecho europeo en España, cuando esa misma estructura que crea la Comisión de Venecia, que es la Unión Europea, nos sirve para entregar a un fugado huido de un Estado miembro y refugiado en otro Estado miembro de esa supraestructura internacional sobre la que ahora viene a aconsejar en la aplicación del derecho. De hecho, es un auténtico ridículo, hemos vuelto a quedar como cosmopaletos absolutos y haciendo el ridículo como si fuéramos un país de cuarta categoría que no somos capaces de solucionar nuestros propios problemas políticos, aunque no es de extrañar porque igualmente ese sometimiento a una organización judicial europea que no respeta a la justicia de los propios países miembros deriva absolutamente en situaciones tan absurdas y tan ridículas como esta. ¡Suscríbete al canal!